1, 2, 3 Si quiero, si te quiero, voy andando como fiel András tus pies, amor Te veo y te deseo Pero tú tienes todo y no te puedes afar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado ya estaría, amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame una señal Mándame una señal de amor Mándame una señal de amor Te veo acordada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas Pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor Y tus besos Mándame una señal de amor Mándame una señal de amor No me quiero derrumbar No me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Mándame una señal de amor Mándame tu luz, amor Mándame una señal, amor Mándame una señal de amor Mándame una señal de amor Vivir sin ti, vivir Estarse muriendo sin morir Estar sin ti, estar Estarse muriendo sin morir Estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mándame un mensaje, una señal Y no, no pararé No viviré sin ti, amor No No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!